Lecciones de Venezuela Por Cristina Izaza Lo primero, es que para muchos de nosotros era esperado todo lo que sucede, que ganara el mundo, que Maduro cometiera fraude y no reconociera el resultado. Yo solo espero que en Colombia no tengamos que trasegar por 25 años de socialismo. Para esto, veo 10 puntos claves, 10 lecciones que nos da el país hermano. Ñapa, constituyente. Esta fue la llave para implementar legalmente el desastre en Venezuela. En Colombia debemos estar alertas con los aires de constituyentes por parte del GAP Petro. En mi concepto, la más importante, oposición desunida. Si en algo nos debemos concentrar hoy es en que por medio del mecanismo de consultas, se escoja un candidato único de la centro-derecha y derecha para las presidenciales 2026. Los empresarios que apoyan a políticos y demás personajes con deseo de aspirar, el único mensaje que deberían enviarles es que apoyan a los que se unan en un gran frente para elegir a un candidato único. No dar alas y recursos a deseos individualistas. Una fuerza pública corrupta al servicio del tirano y no de la constitución y el pueblo. No podemos permitir que esto nos pase en Colombia, de ahí la importancia de campañas y acciones dirigidas a que la fuerza pública respalde la constitución y defienda a los colombianos del terrorismo y AMPA. Ciudadanía y su fuerza pública unidos. Estar esperando que actúe la comunidad internacional y no empoderarse la ciudadanía para terminar con el tirano. Necesitamos una ciudadanía consciente, activa, que evangelice y se movilice. Por esta razón es necesario fortalecer el activismo ciudadano en pro de la libertad otro factor. La indiferencia de muchos que abandonaron el país sin dar la pelea o se atornillaron al régimen por conveniencia. Los millones de conciencias compradas con subsidios se traducen en personas incapaces de defender la libertad porque son esclavos y siervos de una limosna estatal. El fortalecimiento de los colectivos chavistas es urgente organizar la defensa de nuestros territorios y barrios de los grupos al margen de la ley y primeras líneas. Gobiernos locales entregados al régimen. Por eso en Colombia es tan importante respaldar a nuestros mandatarios locales, gobernadores y alcaldes, que claramente están apartados de las políticas nefastas de Petro. Permitir que el gobierno tuviera acceso a más poder y recursos, además de la destrucción del tejido empresarial, en Colombia se traduce, permitir que pasen reformas como la de pensiones que da recursos al gobierno, que el gobierno acceda a burocracia y recursos por medio del sistema de salud y que pasen una reforma laboral antiempresa. Un sistema judicial cooptado. En Colombia debemos rodear a las altas cortes, que han sido un muro de contención y estar atentos a lo que sucede en estos organismos. La falta de medios de comunicación imparciales y opositores. Debemos apoyar a nuestros medios de comunicación y fortalecerlos. La falta de veedurías y control ciudadano. Una ciudadanía responsable, vigilando el uso de los recursos de todos y denunciando irregularidades, como el exitoso caso de la veeduría ciudadana todos por Medellín. La corrupción es el principal medio por el que los tiranos extienden sus tentáculos. Es imprescindible la denuncia ciudadana y aplicar la sanción social a todos los que se dejen comprar. Poré, congresistas Casolmedo.